Música Rumba, cantando mi primera rumba Con esta orquesta en su zumba Y que le brindo mi hombre Rumba, el mundo entero pide rumba Y con mi voz que ya retumba Y que le brindo yo a usted Y que le brindo yo a usted Por fin llegó mi primera rumba 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 Que yo te traigo bailarón y calle mi rumba Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Yoridanti Candela Pardocó Conversa Como lo tiempo de arte Música 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 Bucarango es un tambor Yandere Rivera Esa lana de pago 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 ¡Gracias!